El Pasillo de las Feas 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 Ana, os vamos a presentar a Ana Ana y los siete Saluda Ana, saluda a la afición Tío, mira la mierda Joder, macho, ¿por qué no sale de la cámara nada? Hemos ido de habitación por habitación Aquí está Frank, un hombre con una... Apunta a Ana, corre a Ana El hombre de los pijamas ¿Y tú? ¿Cómo era Ana? Ana, Ana Yo a ti no te conozco, dos besos Uy, uy, aquí acaba el lío Yo a ti tampoco te conozco Sí, Pum 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 Estamos ya casi la primera semana y no nos conocemos Y mira Ana Y después vamos a ver Ana Ana, ¿tú no puedes ir? Ana no, ¿por qué? Yo he mencionado que Ana puede... Ana es poeta Ana es poeta, ¿no? ¿Es poeta? ¿Poeta? ¿Poeta por qué? Claro que sí, ¿y cómo que no? Ana, Ana duerme, rosa Tío, de la mierda que tengo sueño Ana tiene sueño Ana duerme Tío, de la mierda ya Y de repente padece Frank Tío, ¿sabes cuál es la actividad de hoy? ¿Para qué modelo? ¿Quién se apunta? ¿A apunta esto? ¿Pero el paso de modelo? ¿Qué es lo que es? O sea... Yo quiero desfilar con el pijama de Frank O sea, tu modelo es algo tanto como yo, así Que me van a dar una cosa de marcar mi pijama No, a mí me hace mucha gracia, es muy gracioso Bueno, un see you later Pues ya está, pues sí, si tienes que desfilar Un see you later Pues ya está, ¿qué es lo que te hagas? See you later Nos vamos, abandonamos el primer intento De acercamiento Hemos tenido imágenes inéditas de la voz Es todo un acontecimiento Cuidado Le hemos intentado buscar los tobillos Pero no lo hemos hecho Claro, no hemos sacado más respuestas de su cuerpo Que un Que yo A la cámara Yo soy yo A la mierda Revenidas palabras A ver que nos vea Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!